Atención, el Club Deportivo Guido, situado en la calle Guido, 1939, presenta una nueva función de El Pampa, José Larralba. Ayer bajé al poblado con ganas de pelearme hasta con Dios. Viernes 6 de noviembre, 21 horas. Mirá un poco para abajo, tirame algún trabajo. Consulte por localidades a los teléfonos 011 42 41 49 39, 011 155 929 79 05 o 011 153 596 28 24. Horario de boletería de 15.30 a 20.30 horas. La niebre es una luz con tanta bala, mi viejo doce chico, ni tosión. El Pampa, José Larralba. Viernes 6 de noviembre, 21 horas. Club Deportivo Guido. Y entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco. Esta función es a total beneficio del Club Deportivo Guido.